... ¿Cómo está el campo de juego? Está bien, Sebastián, está bien. Hay que tener en cuenta la cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas en Buenos Aires. A pesar de eso, el campo está bueno. Ahí están formando los jugadores para el saludo. Así está la tabla. Así estamos viendo cómo va quedando diseñado el campeonato. Con este gran recibimiento, con este marco extraordinario. Con este clima por los alb, viento por la tarde. El partido más importante. ¿Cómo está el campo de juego? Está bien, Sebastián, está bien. Hay que tener en cuenta la cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas en Buenos Aires. A pesar de eso, el campo está bueno. Ahí están formando los jugadores para el saludo. Así está la tabla. Así estamos. Y ahora viene un nuevo clásico del domingo. Es una tarde formidable. Nos contaba Dixi Fernández y Marcelo Benetto. Muy agradable. Para presenciar con todos ustedes este clásico del domingo. Podemos íntesis hasta el momento. ¡Gol! 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 No vale, adelantado no lo cante, los up-size se lo perdía señores, el perrito no ha adelantado Uy, yo no sé, ustedes dirán, se viene para pegarle de lejos ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Es impresión, es tiro libre Nadie para tocarla, vamos que sigue Está libre sobre la derecha Atención que se viene con la pelota Creo que los ciudadanos metieron sobre el sector izquierdo, ¿no? El rebate El centro Hágalo usted, hágalo usted El balón que se va a perder por el fondo será un tiro de esquina desde la derecha En el centro que ya viene Está libre sobre la derecha ¡Qué pelota, mi Dios! A ver en qué termina, a ver en qué termina ¡Aquí va el rebate! Puso bien el cuerpo y ganó la pelota Le va a pegar, ¿eh? Cuidado, muchachos, cuidado, por el amor de Dios El rebate ¡Sacke de arco! ¡Venga, tán! La reta de artículos para el lugar más grande del país ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Atleta y venga, 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 venga! La distancia más normal ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Nadie para tocarla. Vamos, que sigue. Y se ha provocado muchos inconvenientes. ¡Qué peligro! ¡No lo cante! ¡No lo viste los abraces! ¿Por qué? Porque pegó en el palo. ¿Cuántos minutos tenemos? 28.30. Nadie para tocarla. Vamos, que sigue. A ver en qué termina, a ver en qué termina. ¡Pelé! Está libre sobre la derecha. Está libre sobre la derecha. ¡De cabeza! ¡No se puede describir, no se puede contar y cuántas cosas no se pueden! ¡Va sobre el sector derecho! ¡Este le pega, sí puede! ¡Impecable quite! ¡Atención! ¡Atención que se viene con la pelota! ¡Por ahora, están 0 a 0 en un partido de tránsito equilibrado! ¡Una nueva infracción, una nueva falta! ¡Se viene a Armero! ¡Puso bien el cuerpo y ganó la pelota! ¡Acá se viene! ¡Nadie para tocarla! ¡Vamos, que sigue! ¡Vamos, que sigue! ¡Y el rebate! ¡Ain lateral! ¡Meto fuscapié! ¡El viejo y querido fuscapié! ¡Y esto vale! ¡Vamos, que sigue Russi! ¡Vamos, que sigue! ¡Vamos, que sigue look! Con el hombre libre, con el hombre suelto que viene llegando hacia la pelota. Nadie para tocarla. Vamos que sigue. Y esto vale. Golazo. Gol. Gol. Le está ganando por 1-0. Señoras y señores a los 44 minutos. Lo estaculizaron, no lo pudieron desplazar. Encontró el espacio. Y querían la cruzada. Querían la cruzada. Miren lo que es el festejo. El rique ahora, los gestos son para que el equipo se abra. Que juegue bien en toda la cancha. Y acá se encendió el estadio. Señoras y señores. Final de este primer tiempo. Final de la primera parte. Cuántos retos se van a tener en el escuario. Para los que tienen que ir por afuera. Somos poderos. Nosotros de cabrón. Te pago todo. Somos poderes a camisetas. Pero no metrón, se vino la segunda parte. Hasta ahora el partido sigue muy, pero muy parecido a los primeros 45 minutos. Nadie para tocarla. Vamos, que sigue. Miren el remate de Amura. Miren el remate de Amura. ¡Gol! 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 ¡Abracate y cantalo! ¡Qué partido se armó en este segundo tiempo! Lo mató Le pegó con una violencia De una pelota que viene de abajo hacia arriba El arquero esté para ese costado Si no le pega al arquero No la puede sacar Mire, tocan los incas Regolían de las banderas y los tratos Está terminando aquí la situación Le viene el cambio de meditón Sí señor, se viene para la cancha La cambió Puso bien al cuarto y ganó la pelota Meta en Buscapié El viejo y querido Buscapié ¡Peguéle! ¡No lo cante! La pelota va a salir por el fondo ¿Y es? ¿Qué es? Saque de arco Una indicación Ojo que se te están metiendo por la espalda Más atento Está atrevido, está picante, está bien Aquí va saliendo con la pelota ahora Meta en Buscapié El viejo y querido Buscapié Falta, sí, falta lo que está haciendo Bajan los 11 para defender Casi todos dentro de su área No lo canta No lo canta, no grito Esa base notable, extraordinario ¡Fenomenal! Que es mérito del arquero La tapada memorable Esperen que se pierde por el costado Y hay lateral Mantiene 4-3-3 Sigue con esa posicional Que buena, que buena, que buena, que buena Si termina en gol Atención Saque de arco Megatone Tecnología más cerca tuyo Está bien, pelotudo La falta va a ser, no En línea, sí, sí se línea la marca Saque de arco Desde Ushuaia hasta Canadá Y en Europa con toda la renta car Usted tiene su mejor opción Nadie para tocarla Vamos que sigue Impecable quite Nadie para tocarla Nadie para tocarla Vamos que sigue Este le pega, eh ¡Gol! ¡Gol! Le cruzó la pelota Muy justa, muy precisa A su compañero A los 20 de segundo tiempo, señores Pero excelente en la definición De todo el juego Número último Está goleando por 3-0 Impecable quite Va sobre el sector derecho Ya viene el centro ¡Metan Buscapié! El viejo y querido Buscapié El que sale es el arquero Impecable quite Está libre sobre la derecha ¡Qué pelota metió! ¡Obside! Es lo que está marcando el juez de línea Esta es la posición adelantada El juez de línea está muy bien ubicado Lo va a retroceder el jugador Y por eso la marca Ya sacaba como podía Entraremos a jugar los últimos 5 minutos de este partido ¡Y acá se viene! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Oh, señores! ¡Sí, señores! ¡No lo canten! ¡No lo griten! ¡No se abrace! ¡No se puede creer! ¡No se puede entender! No se puede describir, no se puede contar y cuántas cosas no se pueden Seguirá a Armero Va sobre el sector derecho Aquí se viene con la pelota En otra maniobra extraordinaria salvó a su equipo Final del encuentro, final del fútbol Ha sido vibrante, emotivo, el final de este partido Que tengan ustedes muy, muy buenas noches, gracias por su compañía Esta noche en la pantalla de Canal 13 Fútbol de Primera, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!